En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones se dirijan al cumplimiento de tu santa ley por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, te has lado y te bendigo con toda mi alma, con todo mi corazón. Hoy es el día especialísimo para nosotros los católicos. Hoy es sábado, pero ya tenemos hoy el sabor del domingo y por eso hoy tenemos la vigilia pascual. Tenemos esa vigilia que nos anuncia tu resurrección. Tenemos ya esta celebración que es la más importante de todo el año, la más grande de todas las misas, la madre de todas las vigilias. Es la gran, 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 gran celebración, la que nadie se puede perder. Señor, qué pesar que muchos católicos creen que la celebración más importante en la Semana Santa es el Viacrucis, que es una simple devoción, muy bonita, muy importante, se le da mucha importancia, está muy bien, pero no es, es muy poquito comparado con la vigilia pascual. La vigilia pascual es la más grande de todas las celebraciones a la que ningún católico puede faltar. Y tenemos que ir a renovar nuestro bautismo, nuestra vida de cristianos. Tenemos que ir con nuestras velitas, tenemos que ir con, ojalá, el vestido blanco, si se puede, y ojalá con el agüita y con toda la disposición para ir a pasar una noche donde nos vamos a dar un banquete con la palabra de Dios y donde vamos a reventar la garganta cantando y alabando a nuestro Dios y Señor que nos ha dado nuestra vida de cristianos. Es la noche en que recordamos, afirmamos nuestra fe como verdaderos cristianos, como creyentes en Cristo Jesús. Por eso, hoy, Señor, te pido que nos motives a todos a participar con gran alegría de esta celebración, que nos mandes la fuerza y el poder del Espíritu Santo para vivirla con intensidad. Y te pido, Señor, hoy que todo salga muy bien, que todas las cosas funcionen, que todo esté en su mejor momento, en su mejor etapa, que todas las cosas estén perfectas. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo con toda mi alma, con todo mi corazón, por el amor tan grande que nos tienes y nos das. Tú eres poderoso, Señor. Tu amor es infinito. Tu bondad dura por siempre. Te pido, Señor, por todos los que sufren, los tristes y los afligidos, y todos los que se van a perder esta vigilia por situaciones de dificultad en su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor a todos los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Un feliz día lleno de muchas bendiciones para todos. Un feliz día lleno de muchas bendiciones para todos.